Colo Colo quiere a Paolo Guerrero para la próxima temporada y está dispuesto a pagarle un sueldo que Alianza Lima no podrá igualar. Apenas se enteraron de la rescisión de contrato del Depredador con el Inter de Porto Alegre, los directivos del club chileno levantaron el teléfono para iniciar los contactos con el delantero peruano. Pese a que el cacique es líder en el campeonato sureño, desde hace meses el técnico Gustavo Quintero se ha insistido en la necesidad de contratar a un 9 de jerarquía para afrontar la próxima Copa Libertadores. Colo Colo es líder con 5 puntos de ventaja sobre la Universidad Católica, pero el estratega argentino considera que a su 11 le hace falta ser más contundente en ataque. La estadística de 45 goles en 26 juegos no es suficiente para tener la certeza de contar con una delantera fiable y lo suficientemente demoledora para pelear a nivel internacional, aunque Guerrero siempre fue una posibilidad lejana. Hoy la situación del atacante lo convierte en un buen objetivo para Colo Colo. Para Quintero, Pavolo cumple con todos los requisitos para ser el 9 que tanto busca, tiene experiencia, un buen promedio goleador y se involucra siempre en el juego colectivo del equipo. Sus actuaciones con el Corinthians, Flamengo, Inter y la selección peruana son pruebas contundentes para afirmar que ir por Guerrero es ir a la segura. El delantero de 37 años está libre y esperando buenas ofertas para continuar su carrera. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuánto dinero está dispuesto a invertir el Benfica de Portugal para contratar a Gustavo Dulanto? Ingresa a nuestro Facebook y Youtube para enterarte. La otra alternativa de los colocolinos fue el boliviano Marcelo Martins Moreno, el actual goleador de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Con 8 conquistas también estuvo en los planes, aunque es más joven que el depredador tiene 34, no cuenta con el mismo cartel. Para Quinteros el plan A es el peruano, porque el altiplánico incluso descartó una oferta del club chileno hace poco. El ofrecimiento del cacique era de 52 mil dólares mensuales, pero Martins prefirió quedarse en Cruzeiro donde cobra 38 mil. Para no tener el mismo inconveniente en su negociación con Paolo, Colo Colo está haciendo números y está dispuesto a ofrecer una irrechazable oferta. Según se supo, la propuesta podría llegar a los 75 mil dólares mensuales para el depredador, una cantidad que Alianza Lima no podrá igualar para repatriar al atacante. Por el momento, Guerrero se encuentra en Alemania recuperándose de una lesión en la rodilla derecha y estima que para enero ya estará listo para volver a las canchas. El máximo goleador de la selección peruana sabe que ofertas no le van a faltar, ahora tendrá que elegir la mejor para seguir marcando goles. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que sería una buena opción para Paolo Guerrero continuar su carrera en Colo Colo antes de jugar por Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas la encrucijada en la que se encuentra Jefferson Farfán ya que debe elegir entre jugar con la selección o hacerlo con Alianza Lima en noviembre. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.